Y un exmiliciano de las Fuerzas Bolivarianas de Venezuela busca asilo político en Colombia. Por el momento se dedica a trabajar con una carrucha en las calles de la capital araucana. Noticias La Lupa Araucana encontró en las calles de la ciudad capital a José Gregorio Mendoza, un exmiliciano de las Fuerzas Bolivarianas de Venezuela. Busca refugio en Colombia. Por el que ellos en el 2014, Adán Chávez y los comandantes me usaron para hacer un chongo mediático, porque no le pagué vacuna a la Guardia Nacional en un negocio que yo tenía que se llamaba Víveres el Rey 312. Y por ese problema, por no pagarle vacuna, ellos me acusaron de contrabandista, de acaparador, y me llevaron precios y se quedaron con mi producto. Y debido a ese problema yo les he demostrado que no soy ningún contrabandista sino un bodeguero. Entonces que ellos más vale, ellos me vendían a mí los productos en un mercado que era el de la corrupción y está custodiado por el gobierno. Y en ese momento me fui a Caracas a Miraflora hablar con Maduro dos veces y no me atendió. Le mandé tuite, lo agarré inaugurando una avenida y le entregué un CD explicándole cómo se cobraba la vacuna y se repartía el motín a Adán Chávez, los generales y todo. Como a los 20 días me llegó Maduro por allá y me sacó toda la información que él quería, quedó de llamarme, pagarme los daños, darme la libertad plena porque estoy a la orden de un tribunal, a pesar que el juez dice que no hay evidencia ni prueba de lo que yo fui acusado. Y por ese motivo me han intentado en varias ocasiones secuestrar, matar, silenciar. El exmiliciano solo está solicitando un asilo político en Colombia. Asilo político. Según José Gregorio Mendoza, hasta el momento solo le han brindado las ayudas humanitarias por parte de la Cruz Roja. Sí, ya por ahí me atendió la Cruz Roja, me dieron los medicamentos, la medicina para la atención, vengo de Asnul, ya hoy en migración mandamos, van a mandar la carta para que la vea la embajada y ellos evalúen el caso con todas las pruebas que traje del tribunal. Por el momento este exmiliciano de las Fuerzas Bolivarianas de Venezuela se dedica al carruchaje en Arauca. A carruchal, me gano la vida carruchando, a pesar que me encuentro enfermo, con una gripe y así me ha tocado camellar y para ellos sobrevivir. Lo que no he podido es mandarle comer a los hijos míos que están en Venezuela, porque lo que gano carruchando me alcanza para pagar el alquiler de la carrucha y de la habitación donde estoy alquilado y para comer. Según este exmiliciano, él corre peligro en Venezuela por haber desertado del régimen de Nicolás Maduro. Le estoy pidiendo a Colombia que por favor me dé el asilo político, porque allá en Venezuela yo estoy en peligro de muerte. Ya Maduro dio la orden a una juez para que me quite la medida cautelar, me encierre, me tortura y me obligue a asumir los cargos, del cual soy inocente y él quiere favorecer a Dan Chávez y a los generales. Mientras tanto, seguirá dedicado al trabajo en una carrucha en el municipio de Arauca, mientras que el gobierno nacional le da el asilo político.